Desde el día en que a Mario se le ocurrió caminar, saltar y aplastar a un hongo mal habido y de ahí irse a pelear contra una tortuga mutante para rescatar a una serie de honguitos buena onda y a una princesa, los jefes se han convertido, los jefes en los videojuegos se han convertido en el pináculo a derrotar para convertirte en el campeón absoluto del determinado juego ¿Cuándo? Por supuesto, ¿no? Hay muchos muy buenos, hay muchos muy difíciles, pero ¿y qué me dicen de aquellos jefes secundarios que de repente se convierten en una mejor experiencia que los jefes reales, ya sea por capítulos de la historia o el jefe final? De repente aparecen estos sujetos monstruos y tipas y tipos que dices tú ¡Órale! Este enfrentamiento estuvo mucho mejor que el enfrentamiento del jefe final, ¿no? Incluso pueden ser mucho más difíciles, mucho más atractivos, con mejor historia, en fin Este video está dedicado precisamente a nuestro top 5 de personajes secundarios de videojuegos recientes y por recientes nos referimos a los últimos 10 años en el gaming Antes de empezar, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal y nos ayudas compartiendo este video si es que te gusta lo que ves a continuación? Y ahora sí, comenzamos Cuphead es un juego independiente con muchos jefes realmente complicados Con su estilo de caricatura de los años 50, da ese aspecto infantil que pareciera un juego para niños y niñas pero dista mucho de serlo Hay 3 subjefes ocultos, pero nos enfocaremos en el primero de ellos Al inicio del juego, durante el combate contra la papa, la cebolla y la zanahoria si no se le hace ningún daño a la cebolla y evitamos que llore ésta se irá contenta y sonriendo, por cierto cuando salga la zanahoria, tendremos a nuestro primer jefe secundario que en apariencia no es más que un simple rábano dando vueltas pero que vuelve más complicado el combate de lo necesario y además, lo tienes que derrotar de manera independiente a la zanahoria La saga de Last of Us no es muy conocida por sus jefes de hecho pareciera que no existen porque están muy bien construidos y amalgamados con la historia Nuestra selección incluye uno de esos jefes al que no le puedes hacer daño de ninguna forma pero él, a ti sí Spoiler alert, si es que no has jugado The Last of Us Parte 2 es mejor que te detengas en este video, en este instante y mejor vayas a jugarlo Si ya lo jugaste, continuamos Estamos hablando de la pelea contra Tommy el hermano de Joel y amigo de Ellie cuando te enfrentas a él es bajo el mando de Abby y Tommy le da una lección de sniper y cacería a la pobre durante el enfrentamiento en el puente certero, cruel, sanguinario no nos esperábamos sentir tanto miedo frente a alguien tan conocido toda una experiencia el hermano de Abby fallout 4 tiene su buena parte de jefes interesantes hay un robot gigante, un asesino en serie una horda de bulls, un par de mutantes en fin, hay pa' todos pero para nuestra selección de hoy con este jefe secundario es necesario convertirte en miembro de los Minuteman luego hacer un mundo de misiones para ellos que son la facción más enfadosa de todas luego convertirte en el general de los Minumans y después ir a retomar el fuerte de los Minuteman pero hay un pequeño problema la reina de los Myrlox que no es otra cosa más que un cangrejo gigante mutante que saldrá del mar y te hará parir chayotes ah, y vendrá acompañada por cierto la preparación lo es todo para ganar esta pelea mucha y muy buena suerte God of War para el PS4 es un agasajo a la vista y a la jugabilidad y a la historia y básicamente es un gran juego como tal, debía contener un par de jefes que nos hicieran cuestionarnos nuestras habilidades como jugadores y así lo hace Sigrum, la reina Valkyria para llegar a ella primero debes derrotar a 8 Valkyrias repartidas en todos los reinos principales y dos opcionales o sea, no tienes por qué pelear con ellas no te están haciendo nada pero ahí va uno de terco a quererle sufrir si logras derrotarlas si ese es un gran si lo logras entonces y solo entonces podrás invocar a Sigrum no lo hagas confesión yo no pude derrotarla y mejor la dejé en paz ni modo les he fallado es cierto todos los cochinos jefes y jefes secundarios y jefes opcionales y todo el pinche juego está bien pinche difícil en Bloodborne pero en mi corazón hay un lugar especial para la bestia clériga va uno por ahí tratando de sobrevivir salir del laberinto que es Yharnam te encuentras con un puente y dices ah, por aquí se ve bien y toma la papa chingate esa un monstruo enorme con un brazo gigante que te da la idea equivocada del por qué está así y te mata una y otra y otra y otra vez así hasta que te enfadas y buscas en YouTube cómo derrotarla y regresas a que te siga matando ¿por qué la ponemos en primer lugar? porque no es un jefe principal obviamente es simplemente un jefe secundario opcional que bien puedes dejar por la paz porque es el primer gran monstruo difícil en una serie de monstruos difíciles y que marca la pauta de lo que seguirá después no es el más difícil es cierto pero será el primero que te dará un dolor de cabeza bien amigos hasta aquí nuestro video del día de hoy díganos cuál de estos jefes secundarios ustedes ya conocían cuál es su preferido coméntenos también si hay alguno que nos hace falta o que debemos de poner tal vez en una lista de top 5 jefes secundarios parte 2 estaría chido trabajar y hacer una colaboración con todos con todos ustedes esperemos que haya sido de sobrado mi nombre es Gratos el Novatos y les deseo una excelente semana y nos veríamos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!